Música Hola amigos soy Jorn Marti y estoy aquí en otro épico video Porque hoy les traigo Un épico top, pero es un top Que les va a beneficiar a todos ustedes Porque este es un top de mods que Sirven para aumentar los FPS Si amigos como usaron ahorita Es para aumentar los FPS Y son 3 simples mods que les traigo ahorita Porque son muy 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 buenos En su punto, uno mejor que otro Y excelente Los otros no se quedan atrás, pero están fabulosos amigos Bueno, pero ahorita les voy a decir Que estos mods Los estoy utilizando en una computadora De 4 Bueno, una computadora con un i3 De 4 núcleos Los estoy utilizando ahorita en una computadora Con un i3 Con los gráficos de 50 grados de serie Entonces están Bueno, si el video se ve un poco Lagueados por eso Pero literalmente Si van a 60 FPS Constantemente La puedes ir a más FPS Pero ya sería muy 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 poco Lo que Sería Bajar el renderizado Para aumentar los FPS Pero ya no parecerías mucho Mucho Están a 8 A 8 de render Bueno amigos Son 3 simples mods Que están fabulosos Y con estos 3 simples mods Puedes jugar al Minecraft Garantizado Porque están probados Actualmente No, están probados Y grabados ahorita En una computadora Con un Intel i3 Con los gráficos integrados Si amigos Unos gráficos integrados De un i3 Para esta cosa Y bueno Literalmente me asombró mucho Estos mods Porque van a 60 FPS En uno de los 3 mods No se pudo grabar Los FPS No se por qué No se pudo grabar Y en otro Que es el mejorcito De todos Excelente Se ve bien eso Bueno pues Empezamos con estos Simples mods Que están fabulosos Y empezamos con el primero Que el primero El primero de la lista Es el FPS Reduce Este Este increíble mod Que reduce Los FPS Un montón Porque Bueno No es que reduce Reduce El gasto De FPS En cosas Inútiles Como sería El renderizado De mods El renderizado De enemigos Las inanimaciones Y también La inteligencia artificial De los mods Que está Eso What Realmente son Meios Todos los animales Caballos Zombies Todo Son medios Tontos Ahora Por este mod Pero Pero Bueno Reduce la inteligencia artificial Pero bueno De los FPS Y también Se estabiliza Muy muy bien Estabilizados Y también Tiene la opción Que cuando no Estás ocupando Cuando te quedas AFK Reduce Totalmente Los FPS A 5 10 O A lo que Tú configures El juego Y está Fantástico Amigos Porque Wow Se reduce La cantidad De FPS La cantidad De lag La cantidad De recursos Que está Ocupando Y más seguro Literalmente Como la calidad Que tienen Estos shaders No Estos shaders No Estos mods Están Fantásticos Y ahorita Pasamos Pasamos Con el segundo Que es el Better Better FPS Bueno Este es un poco Más normalito No tiene tantas funciones Como el anterior Y antes que me olvide Que el anterior Tiene una letra Con la tecla FN Podemos Entrar a la configuración De él Y podemos Cambiar Todos los parámetros De De Cuanto Quiero Cuanto Tiempo Queremos Que se demore La El La FK Cuanto Tiempo Queremos Que los Animales Tengan Inteligencia Artificial Cuanto Quanto Queremos Si las hojas Quieren Que caigan O no Quieren Que caigan Bueno Muchos factores Que pueden Facilitar Mucho La especie De Minecraft Y Literalmente Está fabuloso Este mod Bueno Ahorita si Empecemos Con el Better FPS Este mod Está Fabuloso Porque Bueno No tiene Tantas opciones Como el anterior Pero este Tep Estabiliza Muy Muy Bien En los FPS Lo Único Malo De este mod Es que No está Para todas Las versiones De Minecraft Y eso Lo limita Mucho Pero 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 Bueno Las versiones Que están Están Fabulosas Está bien Estabilizado Y Funciona Muy bien Las versiones Van bien El mundo Va normal No No es que El mundo Vaya mal Está Normalmente Va un total De 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 60 FPS En esta computadora Y está Fantástico Porque Wow 60 Pero No se nota Ahorita No se Por qué El programa Que Anota Las FPS No está Fusurando Ahorita Bueno Pero Bueno 60 FPS Va Obvio Mi palabra Tiene bajones De 30 Pero Se mantienen En 58 60 FPS Es muy estable Este Este mod Que Reduce También Un montón Las Inteligencias Los procesos De Minecraft Que tienen Atrás Para Solo dejarte La experiencia Del juego En teoría En otro Juego Un poco Más Lento Pero Se Alivia Con el proceso Que tienes Un montón De FPS Estabilizados Y que Tú Puedes Moverle La distancia De Chune Para Aumentar Esto Pero No Lo recomiendo Que lo hagas Porque Es Muy Simple Bajarle Los Chunes Para Aumentar Los FPS Prefiero Que Lo uses A 8 A 10 A Chunes De Realizado Todos Estos Mods Porque Van Estar Fabulosos Amigos Y Por Último Si El Último De El Que Todo Mundo Ya Conoce Es El Fabuloso Optifine Si Este Mod Es Muy Simple Y Hay Poco Que Decir Lo De El Este Mod Tiene Mucho 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 Que Dar Aumenta Un Montón El Rendimiento De Minecraft Y Que Te Deja El Minecraft Totalmente Como Un Minecraft De Sería Con Algunas Cosas Que Son Como El Zoom Aumentar Shader Aumentar Más Características De Animación Es Que Vos Puedes Activar Desactivar Y Te Dejaría Acá Bajo Un Imagen Donde Tienes La Confiración Más Ad Para Utilizar Estos Shader Con Un 60 70 FPS De Media Muy 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 Buenos Y Por Eso Amigos Esto Es Todo Tengo Que Decirles Por El Momento Soy Jorn Marty Y Me Despido Y Hasta La Vista Ella Si Quiere Saber Cómo Instalar Estos Mods En Minecraft Que Es Un Poco Complicado Uno De Ellos Los Otros Son Muy Simples Pero 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 Está Unos 100 Likes Para Mostrarles Cómo Se Instalan Estos Mods En Minecraft Me